Estamos cumpliendo con hechos. En la colonia Emiliano Zapata, implementamos un programa de reordenamiento vial para mayor seguridad de conductores y peatones. En cuestión de los señalamientos, a mí me parece que está muy bien, porque como a partir de las 65 hasta las 90, eran de doble sentido las calles que van de norte a sur o de sur a norte, entonces con eso se evitan los accidentes. Por colonias dignas y seguras, el Honorable Ayuntamiento de Cozumel y el Gobierno del Estado, trabajando juntos para ti.